Música Nos hemos trasladado a la comunidad Jardines de la Paz, en el sector Los Reyes, donde la organización no gubernamental Agua Viva ha perforado un pozo más dentro de lo que está haciendo aquí en Zacatecoluca. Verdaderamente es una bendición que nosotros agradecemos a la organización Agua Viva, porque este es un pozo industrial que ha sido perforado, tiene casi 40 metros de profundidad, con agua de calidad, agua libre de cualquier contaminación, y que va a favorecer a toda la familia de esta comunidad Jardines de la Paz, agradecemos profundamente, y esta es la ventaja de poder trabajar con las organizaciones no gubernamentales. Este tipo de bendiciones, de proyectos tan importantes, vienen porque somos una alcaldía de puertas abiertas. Nosotros agradecemos este tipo de apoyos, en el nombre de Dios, que son obras que traen bienestar a la comunidad, y sobre todo un derecho humano fundamental como es el agua, se garantiza a través de estas acciones. En el nombre de Dios queremos dar gracias a la Asociación Agua Viva, y a todos los que han participado en la elaboración de este pozo industrial. Por Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.